Si quieren meterle un micro, estás libre el micro, mano. Están todos invitados, batería, a la oficina, acá en SMP. Mano, con mi chupidad, con mi chupidad. Chupitanta, chupitanta HH. ¿Dónde está esa batería, mano? Por ahí, de repente, para que lo metan. Bien, mi causa. Ahí, pásale tu pista, muchacho, mano. Dile cuáles son. Estamos, mano. No se olviden que esto es una apoyada rafable, mano. Asegura tu pollito ahí. Acercate por allá, mano. Pregunta, mano. Asegura tu pollo. La rifa también. Hay rifa, mano. Hay un cypher que se está rifando, mano. La gente filantro está rifando un cypher. Hay unos dinis por ahí, de mi causa overdose. Por acá también hay perequitas de mi causa, mano. Si quieren, por ahí, pueden preguntar, mano. Hay más cositas ahí en la rifa, en la rifa caleta, mano. Pasen a pulsear por ahí, gente. Acá sigue mi causa, mano. Apúntense, que hay bastante espacio. Muy bien. No se vayan a pegar, porque ahí sigue la gente en fly. Acá la gente está activada, mano. Estamos acá con el freestyle. Apúntense, batería. También tenemos rifas, causa. La rifa caleta, mano. No te lo pierdas. Está dos soles, mano. Te puedes llevar un cypher en un estudio y filmantro, causa. Que ofertó, mano. Dos soles, dos soles. De tanta mano, estamos acá desde la avenida Perú. Volviendo a activar, volviendo a hacer movimiento. Vale, gente. Acá la oficina está patrocinando, mano. Puedes llegar y meterle un freestyle, mano. Y aquí a la cuadra 35 de la avenida Perú, mano. Acá en la San Martín de Porres. Sí. Dale, batería. No te lo pierdas. A ver, ¿cómo va mi cabeza? Chupitanta, ¿cómo vamos? Bien. Pregunta por la rifa, mano. También no te olvides, mano. Muevete a tu sitio, no te pegues. Por ahí, policía. Por la rifa, por la rifa, mano. Por ahí, por ahí, por ahí. Acá te vamos, mano. Con el estudio, causa. Puedes llegar, mano. Estamos todos preparados para que le metas elegante tu freestyle, mano. No te lo pierdas. Estamos con micro libre, mano. Te vas a meter elegante, no te preocupes. Acá tenemos técnicos en sonido, mano. Para que le metas elegancia a tu micro. Eso, causa. Ese es mi pe... Dale, batería. Dale, va a meter el hipo. Vamos, hermano. Excelente monstruo, excelente car, batería. Y va a la fin. En la esquina, mano. Haciendo un poco de de robo. Un mal, un mal. Y en la marcha, y en la marcha, y en la marcha, y en la marcha. Estamos en la ronda. Bienvenidos a mi guía. Bienvenidos a mi salida. Más no existen porque no sube día a día. Bienvenidos a mi guía. Bienvenidos a mi salida. Más no existen porque no sube día a día. El problema no fluyó. El problema es que explotó. No me quedo quieto hoy por tanta traición. Con pulismo, putra, frato. Que ve por televisión. Se nubla en la mente para que siga su fucking corrupción. Sube la presión. Tengo la obsesión de no callar más. Tengo el amuleto correcto. Un paro, paro de seguir. Tu mandato solamente que asesinan a mi pueblo, a tu pueblo. Vaya, mamá, ya no llores, va a que todos aquí. Para llegar juntos al final. Desaunfair la verdad. No es callar y criticar y criticar. Son gritos en el aire. Dejan que levanten y aguanten en el suelo. Lleno de veneno por un lleno que se lleva. De todos los pueblos sueños. Que entregan un papo que me digan que estemos tranquilos. A mí no me engañan más ni todos en Dios. Es mi poder, tu poder, tu poder. Lo que tiene que vencer. Lo que tiene que joder. La ciudad sin saber a dónde va, mientras la vida elige que muerda la estupidez antes de ver mi desolida Y déjame al que te lo da, que te lo ha dado, malo pa' la autoridad Fuerzas agarradas, asaltadas, camaradas, capuchas, fugas, van a matar la mierda a toda la bancada Fuerzas agarradas, asaltadas, camaradas, capuchas, fugas, van a matar la mierda a toda la bancada Soy el cero ¿Dónde te amo? Me quita el mal sabor por todo lo que veo alrededor Prima pico, te explico que no pico en el piso, pero aún es perdido Sigo en la pared a mi manera, tengo las arterias alteradas Un mundo bajo cero, sueños y sueños, animo e infierno Estamos aquí, desde el cerro, desde el mismo barrio para el mundo entero Es mi poder, tu poder, tu poder, lo que tiene que vencer, lo que tiene que joder Es tu poder, mi poder, tu poder, lo que tiene que vencer, lo que tiene que joder Es mi poder, tu poder, tu poder, lo que tiene que vencer, lo que tiene que joder Es mi poder, tu poder, lo que tiene que joder Un aplauso, un aplauso, un aplauso Yo te digo San Martín, tú me dice RAP, San Martín RAP, San Martín RAP Si, la oficina, RAP, la oficina RAP La oficina RAP Mano, el che, de causa, elegancia Batería, sigue aquí, mano Estamos acá en la avenida Perú, loco Saludos para la gente, mano Invítalos, invítalos Invítala gente, mano Nos estamos esperando a todos Ya comenzamos con la gente del Flyer Acá tenemos uno, claro, batería Acá estamos con los técnicos de sonido, mano Miren como está todo controlado, batería Para que la gente le meta, mira Claro, causa Eso Es fácil decir, es mi supermercado y me arrepender No me quiero otra vez, volver donde empecé Toda esta shit, no te retroceder Como revólver, dispararte Nunca pate En mi pecho, pacha, cúterate Que llores lágrimas de sangre Damos guantes, tan gigantes Con su bebeza, que te parten los mares Con cuero brillan los llamados De golpe sin guantes No voy a perder, ser No padecer No pude saber, pude caer, para dar y domcer Demonios, te dominé Con miles de hermosiles Que vienen niños de frente Nos tuve a pronte Busca el porte Como parte de seis, de nuevo empecé Quiero reproducirme, producirme, irme Tanto que ni yo me encuentre Suntarme al frente Ver el horizonte cuando el sol yo viste No es tan simple Obtener lo que quiere El dicho no es hecho, no lo pienses No es todo por placer, no se hace, pues hace Será que permite ni de te perder Y no comprendes, no comprendes, no comprendes No comprendes, no comprendes, no comprendes Y no comprendes, no comprendes, no comprendes Sigo a la boca, ahora en la mente Que te miente por no conocer Prevale sin placer Por exigir, tu mundo puede caer No dejes de empleo, de odio, de Porque todo me jode Joder, porque eso se jode Mirar tu piel, para te vestirme Hay condiciones para todos Pero no para la muerte Como el atardecer Nadie levantarme En el dolor estamos calentados Entre tus ojos es una clave No es que el tiempo no pase No diga inclinaciones en mi templo Fluyendo por lo que siento del diseño Que la vida es un misterio Diferente por el misterio Frente al horizonte en un medio De sangre y oluidos No arruinan mis miedos Y si tarde en el under Oh Dios, te hace tarde Me encargo en el odio Quieres llevarme al infierno Salvo del hoyo Me escribo en polio Pa' que no escuches Muévete Si pierdes piel Se pudre y no lo sientes Me fue con la muerte Gané tiempo Tomaba el sorbo Maldito por la carne En este mundo pasajero No lo buscó en los años No lo buscó en el infierno Y tarde En este mundo pasajero Jacto mate Olor a chufre Reviste cuando un ser sufre posmorte, veneno de alificante corre, coyote, no hay escape pero no dejes que te atrapes subí bajo el viaje al avión de papel mira que como la torre de papel plan ser sin rescate, pegado en nube ¡Ay, sabrá vos, gente! ¡Ánimo, gente! ¡Ánimo, gente! ¡Ay, sabrá vos, 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 gente! El que dice que nadie lo quiere encuentra su mujer en su vida no quiere golpea la vida lo mata en vida camina con la mirada perdida buscando una salida pero la enfermedad más fuerte que el SIDA ¡Ah! El que la caga la paga nada dura todo se acaba el mundo gira el que la caga la paga nada dura todo se acaba el mundo gira me encuentro en un mundo donde el que en él va a luchar por gobernar de mucha gente tiene un corazón donde la maldad sudo gana ellos hasta con su propia vida suelen a acabar ten cuidado con el camino que con uno de ellos te jodas con el mundo gira y te jodas y te jodas y te jodas aquí estás alerta 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 la vida es una sola alerta alerta la vida es una sola precio y valora alerta alerta la vida es una sola precio y valora cada hora la vida es una sola ma precio y valora cada hora entre botellas heladas noches frías desoladas entre versos prosas de las madrugadas que enloquecen mis penas y la inspiración recorre mis penas estas penas son pocas de esa gana de expresarme desahogarme espero que puedan entenderme comprenderme que día tras día es lo mismo ya parece que cae para un matismo perdido y confundido pero con optimismo aunque ya la gente le mira con sinismo que mal hablarían de él que mal pensarían de él y a nadie tiene un pensamiento fiel la vida es una sola aprende a vivirlo ahora aprende y valora aprende y valora aprende y valora la vida es una sola aprende a vivirlo ahora aprende y valora la vida es una sola aprende a vivirlo ahora valora cada hora cada segundo me encuentro en lo mas profundo de este mundo acabo de salir acabo de salir con hip hop hip hop libro expresión auto gestión auto educación sacando el don del callejón desde el barrio sacando el don desde el callejón del barrio pa pa si, si un poco de rap hermano bien batería bien batería bien batería un poco de aplausos hermano allí aplausos con la gente que se esta animando aplausos en casa eso 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 buenas vibras muchas bendiciones sueltame el hip hop hip hop muy bien si, si, si basta de violencia y delincuencia una bala perdida siempre la inocencia basta de violencia basta de delincuencia yeah yeah clanta hip hop hasta día compartiendo un toque de rap hermano esa marquinda fuerte si, 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 si ey 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 basta de violencia y delincuencia una bala perdida siempre la inocencia personas que mueren a diario hoy es un sicario roban o matando para hacerte míos en el barrio basta de violencia y delincuencia cuando sin pensar cuáles son las consecuencias la vida vale más que el dinero y el oro tu decide cuál es lo primero primo o prima piensa en este coro apaga la tv y también la radio ponte a leer y culturízate a diario apaga la tv y también la radio ponte a leer y culturízate a diario apaga la tv y también la radio ponte a leer y culturízate a diario esto si se siente esto si se vive en esta sociedad asaltos, robos matan, extorsión todo esto pasa por el periódico y la televisión la calle dura el periódico nos censura la tv basura lo que nos enciega nos hace vivir en un mundo de opción si documento donde crear una buena canción fue la urbanización para el barrio callar y hotel en el sicariato sindicato el pueblo el asentamiento humano en el mismo azacato alerta alerta despierta despierta en el babilón hay una corrupción alerta alerta despierta despierta En el Babilón hay una corrupción Alerta, alerta, despierta, despierta En el Babilón hay una corrupción Si la justicia se ahoga por un par de soles Y por un vaso de agua se pelean los pobres Oh, cielo gris en mi visión, de mi reflexión No encuentro la solución, mi alma muere de dolor Por la guerra desata entre manos que perdieron el amor Y andan luchando por ideales absurdos Donde los más protegidos son los que sufren por corruptos desalmados Piedad, señor, piedad por los niños del cerro de Fasco Que mueren por el agua contaminada de plomo Piedad, señor, piedad por los niños que mueren por el frío Por la neumonía ya en puro Piedad, señor, piedad por tu pobre pueblo Y tu pobre gente se morirá en na, na, na Dices que más queman lo que me des Son frename, desenrieta, no espero que me entiendas Aprenda a no pedir, mirar y distinguir Y me resigno a resistir Ese conducir que me trajo aquí, hermano Mucho más pero más que me pones de oficina, hermano Diciendo lo real esto Chere, hermano, chere, chere, chere Esa gente que se está empilando aquí Está llegando, está llegando más gente, hermano Te esperamos, loco, estás invitado Puedes venir, hermano, y participar en la risita, loco Se está sauteando un cypher, hermano Mis esquemas queman lo que me des Son frename, desenrieta, no espero que me entiendas Aprenda a no pedir, mirar y distinguir Me resigno a resistir Es el conducir de mi elixir Que me trajo aquí Sin peajes, sin mensajes Solamente que no raje Que dentro de mi cabeza hay alguna materia Que no me deja la chiste respirar Hay mucha gente que dice Biológicos, mentálicos, verílicos Críticos, góticos, agónicos, atónicos Críticos, tríos, psicólogos, locos Han querido resolver al sentido No han podido Biológicos, mentálicos, verílicos Críticos, góticos, agónicos, atónicos Críticos, tríos, psicólogos, locos Han querido resolver Alte tipo no han podido Se han jodido Se han perdido Camino en mi checa Face to face, feca Madre pa' que checa Embregado por las letras Esta localeta Acá no se respeta Se chapan de maleta, alerta Se abren la puerta, tiendas sueltas Acá como abre la vuelta Guarda el fuego pa' tus cuencas Dime tú piensas Perras me ladran a escondidas Una incógnita en cada vida Te precipitas y ganseas Al que se la pega Le hacen la pega Tarde o temprano Todo se paga Camino de tinieblas La tierra tiembla Cierra se tapa Trampas no trapen si imaginas Cambia de página Mainida Tristeza traga a mi alma Karma cambia en contra Tanta mierda Que la verdad no se encuentra Una culabra envuelta en mantra Black track Maldita en su mirada Marcas y mapas Bombas en boomback Por las sombras El monstruo muestra su careta Detrás de esa máscara Cámaras no captarán Efectos de quinebra Canta sirena Pues esa magia Ya que se pierden Todas mis penas Ya que se pierden Todas mis penas Bien gente Un aplauso mano Para la gente Que se está dando Mano Chere Chere Mucha gracias Mano Un aplauso Mano Para la gente Claro Batería Se va apoyando De Gijón Mano Acá en su apartiente Porre Mucho respeto Mano Gracias por compartir En este espacio Como ustedes Mano Gracias por la piscina Agradecido a ustedes Presente Por organizar Eso Para activar Esto Mano Buena vibra Bendiciones Mano Chere Chere Poco es Mai Levanta Y anda HIP HOP Mano Elegante 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 Con la batería Mano